La Iglesia de Santa María de Gracia iba a coger la final de este certamen el pasado 21 de marzo de 2020, pero por la situación tan grave de la pandemia en ese mes, tuvo que suspenderse. Sí pudimos, antes de decretarse el confinamiento, realizar las semifinales del concurso en el mes de febrero, por lo que este año celebraremos únicamente lo que corresponde, la fase final del concurso. Y lo haremos en el Auditorio El Batel el próximo 27 de marzo a las 7 de la tarde con todas las medidas de seguridad. La entrada será gratuita y se recomienda acudir con al menos 45 minutos de antelación para llevar a cabo todos los protocolos de seguridad. El jurado del certamen decidió clasificar para la final a Víctor Palacios de Barcelona, José Luis Díaz Ruiz, el mojaquero de Cartagena, Isabel María España de Santa Cruz, Córdoba y Manuel Gómez Torres, el ecijano de Écija. El concurso nacional de Saguencias de Cartagena está dotado con los siguientes premios. Primer premio dotado con 2.100 euros y trofeo realizado por el escultor Fernando Sáenz de Lorrieta. Segundo premio dotado con 1.050 euros y trofeo de la agrupación Nuestro Padre Jesús Nazareno. Y tercer premio dotado con 750 euros e imagen de la piedad de la agrupación de la Santísima Virgen de la Piedad. Hay también un accesis dotado con 450 euros e imagen de la Virgen dolorosa de la agrupación de portapasos de la Virgen. Es un concurso nacional que nació de forma muy tímida, pero poco a poco ha ido cogiendo empuje, gracias sobre todo a ese, y valga la redundancia, empuje de los portapasos de la Virgen de la Piedad, desde la cofradía en Marraja, que vieron esta una oportunidad de poder llevar más allá de nuestras fronteras un concurso que se está convirtiendo en un referente nacional. Y daba las gracias al ayuntamiento, no solo porque apuesta por él, sino porque tenemos un compromiso futuro de seguir apostando por este certamen, en el que cuenta además con artistas de consagrada fama, no solo a nivel de lo que es el propio Cante, sino también en cuanto a lo que es la cartelería. Está aquí Pedro Pérez, que siempre hace unos carteles preciosos respecto a un gran dibujante que, bueno, creo que ha hecho casi todos los que se han producido desde que inició el concurso de esa etas, y luego a Fernando Sánchez de los Retras con este rofeo que lo remodeló el año pasado y que sin duda le tengo que agradecer su espontaneidad a la hora de saber reflejar lo que significa para la cofradía de Marraja y para la agrupación de portapasos este certamen. Este concurso, bueno, pues entra a formar parte de esa programación cultural que estamos desarrollando de la Concejalía, porque sí es cierto que la Semana Santa este año no vamos a poderla vivirla como nos gusta a todos los cartageneros, pero sí dotarla de contenido cultural. Con este concurso, con el ciclo de marchas profesionales que ayer presentamos con nuestras bandas para que el espíritu de la Semana Santa no podamos o esté siempre presente con nosotros y sobre todo en estos tiempos. Por eso me gustaría que, qué mejor manera que, bueno, que rematar esta rueda de prensa con una interpretación de una saeta. No por mi parte, sino la vamos a hacer con una gran cartahora cartagenera, que es Loli Díaz, que nos va a interpretar una saeta como colofón de esta rueda de prensa. Gracias. Loli Díaz, que nos va a interpretar una saeta como colofón de esta rueda de prensa. Ay, 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 ¿quién es tu hermano? Ay, 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 ay Amén. Ay, que reluce de como el sol. Ay, 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 ay. Ay, que tan bonita. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. La cabeza maridia, que mi pezió, se clavó. La cabeza maridia, que mi pezió, se clavó. La cabeza maridia, que mi pezió. La cabeza maridia, que mi pezió. La cabeza maridia, que mi pezió.